Compartimos con la teleudiencia imágenes del acto del 9 de julio realizado en el colegio privado Mecenas. Un hermoso homenaje, un homenaje diferente, realmente un festejo. Todos los chicos demostraron su arte hoy acá. Demostraron sus talentos, fueron libres de elegir qué querían hacer, en qué quería participar y cada uno tomó el compromiso y lo asumió. Para quienes no estuvieron presentes en este acto, ¿les contamos? Bueno, tuvimos la participación del tutor del primer año del nivel secundario, el señor Ricardo Alegre, con su hija interpretándonos algunos temas. La banda del colegio con un cierre a todo rock nacional. Tuvimos chamamé a cargo de nivel secundario y de los chicos de sexto grado. Coros y poesías. Indudablemente el Mecenas le presta mucha atención al arte. Exactamente. Lo que hacemos es encontrar el talento que tenemos todos y explotarlos. Mientras la teleudiencia disfruta de estas imágenes, ya los chicos disfrutan de vacaciones. Sí, Rosana, como les dije, unas merecidas vacaciones, felices, en familias y saludables. Se viene una segunda mitad del año muy intensa para ustedes. Sin lugar a dudas, muy intensa, al igual que la primera etapa, con muchos proyectos y nuevos actos, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, profesora? No, para toda la comunidad del Colegio Mecenas y para toda la gente que ve tu programa, unas felices y reparadoras vacaciones. Nos vemos al encuentro, al regreso, perdón. Sí, al regreso nos vemos. Muchas gracias.